Me voy por el otro lado Otro año volveré con bastante dinero Pa' llevarte el altar y hacernos un heredero Cuando vayas a misa, besas mucho por mí Para que vuelvas pronto, para estar junto a ti Qué triste es despedirse de alguien que se quiere Se siente tan adentro como un puñal que hiere Vuela Blanca Paloma, vuela hasta su jardín Y dile que me espere y que piense mucho en mí Me voy por el otro lado, me voy a ser fortuna Me esperas vida mía cuando salga la luna Me está esperando el tren, me voy pañado añando Recuerda vida mía lo que juramos tanto Otro año volveré con bastante dinero Pa' llevarte el altar y hacernos un heredero Cuando vayas a misa, besas mucho por mí Para que vuelvas pronto, para estar junto a ti Qué triste es despedirse de alguien que se quiere Se siente tan adentro como un puñal que hiere Vuela Blanca Paloma, vuela hasta su jardín Y dile que me espere y que piense mucho en mí Gracias por ver el video Gracias.